Buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar a cómo activar y desactivar Windows Defender de Windows 11 de manera fácil y rápida. Comencemos. Bueno, vamos a ir hacia abajo, hacia nuestra barra de escritorio, vamos a darle clic aquí y donde sale el icono de Windows Defender le daremos doble clic. Una vez que se abra esta pantalla vamos a darle donde pone protección contra virus y amenazas. Y aquí vamos a deslizar hacia abajo donde pone configuración de antivirus y protección contra amenazas. Le damos a administrar configuración y donde pone protección en tiempo real vamos a desactivarlo. Bien, nos pregunta ¿quieres permitir esta acción se realice en cambio en tu dispositivo? Vamos a darle a que sí. Y de esta manera nuestro equipo estará bien como podéis ver ahí, sin protección. Ahora bien, para activarlo sería tan simple como darle al botón. Si le damos de vuelta, se activa de forma automática. Pero igualmente, al cabo de, no sé, unos minutos, un ratito, el mismo Windows Defender se vuelve a activar para poder proteger tu equipo. Ha sido fácil, ¿verdad? Siguiendo los pasos no te costará nada. Recuerda suscribirte para estar informado de cuando subimos un nuevo vídeo. Danos un like que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Dejarnos un comentario y compartir con tu familia y amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!